hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube yo soy josea por ser nuevos bienvenidos y hoy nuevamente un recap de la semana número 4 de dancing with the stars semana de disney plus tengo mucho para comentarles quiero hacerlo rápido así que vamos a arrancar con qué me pareció esta semana en el sertán bueno como les digo semana de disney plus que pasó no sé si o sea no estoy en desacuerdo con las canciones que dijeron porque dijeron éxitos de producciones que son de disney plus yo creo que principalmente bueno primero estaba mickey mini obviamente disney dancing with the stars pasó a ser un programa de disney plus y yo creo que obviamente la magia de disney estaba presente creo que es una compañía una empresa que logra algo que las demás compañías las demás productoras no logra y también a la vez creo que el hecho de que sean el conglomerado de medios más grande del mundo y que muchas productoras que a lo mejor no saben que son de disney como por ejemplo fox o sea los simpson son de disney actualmente si bien son de fox fox es de disney y espn es de disney abc es de disney un montón de productoras son de disney que es la productora madre por así decirle y obviamente había de todo tipo en el certamen yo tal vez hubiera pensado ok noche de disney canciones de princesa música de películas no tanto icónicas porque todas las películas de todas funciones que vamos a hablar son icónicas pero tal vez yo originalmente yo vi el line up de las canciones antes del certamen sabía lo que iban a bailar los ritmos y las canciones y demás y yo dije que están haciendo porque están haciendo esto pero me terminó gustando una vez que lo vi a ver hubiera elegido otras canciones probablemente pero no me disgustaron así que voy a arrancar diciendo lo siguiente si no me llamó la atención el número apertura nuevamente fue muy corto usaron colombia me encanto de carlos vives de encanto justamente valga la redundancia que amo esa película o sea la debo haber visto ya 10 veces el otro día no sé de qué poner en la tele y puse encanto o sea no me interesa porque esa película me encanta el mensaje de la música la historia todo es perfecto pero la presentación fue muy cortita fue solamente la troupe o sea no estaban los profesionales ahí creo que también tenía que ver mucho también con el hecho de que estaban muy caracterizados a sus personajes que iban a representar en cada una de las coreografías y obviamente no iban a poder cambiarse tan rápido pero bueno no me llamó la atención hubiera hecho un poco más extenso creo que no nos lleva a ser ni tres minutos así que no me gustó la intro si hubo dos o tres presentaciones en el medio primero bueno pita y artem que son bailarines profesionales mostraban más o menos lo que iban a ver los jurados y a pedir los jurados y no sé qué equivocada era en el quick step que lo vemos obviamente desde la perspectiva profesional y también bueno explicado por derek ho que es uno de los jurados creo que cinco veces campeón del programa es una eminencia y es fenomenal como bailarín y bueno él explica a medida que va avanzando las semanas un ritmo en particular de qué es lo que van a ver y qué es lo que van a estar pidiendo los jurados en ese ritmo en particular también bueno volvió daniela carabach que estaba ausente por kobe si bien su marido ya fue eliminado para ya bailaron un pedacito juntos si no estoy equivocada fue una samba creo que había sido lo que bailaron y estuvo muy bueno creo que realmente no me acuerdo si fue la samba o no pero me gustó más que las ambas del certamen de los participantes así que eso dice mucho y bueno voy a arrancar a comentarles obviamente que me parecieron cada una de las presentaciones y nuevamente voy a arrancar con quienes más me gustaron y se cae más duro que voy a mencionar a charlie amilio y marc balas la verdad que gente o sea vamos a arrancar con que bailó con esa peluca en la cabeza que si bien no era tan pesada obviamente dificultaba la coreografía me gustó muchísimo un jazz fue el jazz que más me gustó de toda la noche se introdujo el jazz se introdujo el charleston también y se introdujo el paso doble los demás ritmos que fueron vals vienes quick step y samba y ya estaban en la competencia ya habían sido introducidos estos son los dos que estrenaron por así decirlo en el certamen y fue el jazz que más me gustó con la música de los simpson tal vez creo que esa fue la música que yo dije pero por favor que estamos haciendo obviamente los simpson son propiedad de disney son propiedad de disney plus están todas las temporadas ahí disponibles no me llamó tanto la atención el hecho de que haya sido la música de los simpson pero si le hicieron perfecto o sea la bajadita de la escalera el hecho de que usaron toda la pista ya sea la pista la pista que está arriba donde están las escaleras la otra o sea esta pista por si no conocen el density puede estar es tipo giratoria o sea se usan todas las partes no es que solamente la cámara está clavada en un lugar y tira un ángulo y ya está no va girando con lo que necesitan los bailarines o sea se utiliza todo el estudio y eso me gusta mucho representaron la casa de los simpson estuvo muy bien logrado si bien yo a lo mejor no hubiera elegido esa música entiendo que es de disney plus y la verdad que genial es o sea favoritos definitivamente y segundos favoritos wain brady y winnie carson y ellos también bailaron un jazz y fue un jazz distinto porque fue más tipo emotivo porque utilizamos la música de hamilton en este caso que además fue muy emocionante porque wain brady interpretó a uno de los personajes de hamilton en el teatro él es actor y cantante y se notaba también la cancha que tenía en la historia en el teatro me gustó wind y la verdad que yo la amo para mí es de las mejores la mejor tal vez mis favoritas los profesionales y realmente amo amo estas dos parejas son mis favoritas siguen empatando los puntajes y siguen quedando como primeros en la tabla de puntuación y me gusta mucho también o sea dije los mismos ritmos que todo no se había dado anteriormente creo que bailar en el mismo ritmo pero dos ritmos que son dos jazz pero muy distintos así que a mí me gustaron y definitivamente mis favoritas bueno voy a seguir con el tercer lugar que me cuesta un poco definir tipo una sola pareja pero tengo tres que me encantaron y realmente me gustó mucho lo que hicieron las tres dos de las cuales no me han gustado hasta el momento en ninguna de las semanas anteriores así que eso es bastante llamativo voy a arrancar con una de ellas y angela y gleb un charleston la verdad que la rompieron con la música de la princesa y el sapo y lo más lindo fue que la cantante estaba presente y cantó en vivo me encantó me pareció perfecto ella o sea angela lleva alegría tipo no podés dejar de sonreír y fue perfecto fue todo los pies el ritmo el vestido metió un twerking en el medio que vos decís por dios o sea increíble la caracterización de ambos me encanta si una crítica el truco final la bajada fue bastante sucia yo se notó que a gleb se le complicó un poco recordemos que son dos hombres que están bailando o sea físicamente y obviamente que el peso de mover uno al otro es difícil así que me parece fenomenal a mí me encantó la verdad que sacando el detalle de la bajada del truco increíble me fascinaron lo que hicieron después jesse james decker con alan bernstein hicieron un shy creo que fue el único shy de la noche exactamente fue el único shy de la noche y fue impresionante porque realmente venía una semana muy difícil la anterior y anterior y no les daban buenas devoluciones y recuerdo que yo les dije eso yo mencioné que no le daban unas devoluciones muy constructivas y en este caso la rompieron obviamente también cuando mostraron los ensayos ella se quebró porque no le salía porque era muy difícil y le puso toda la garra le salió perfecto utilizaron one way or another que es una canción que originalmente no es una canción de una película de disney pero está en hocus pocus 2 era sara jessica parker ella estaba muy bien caracterizada algo que si no me gustó que también pasó en el caso de jangela que al principio cantaron un poco la canción yo ya lo mencioné a mí me gusta que canten la canción es o se canta toda la canción o no en el caso de jessy al principio tenía un acting que interpreté que estaba buena que cantara pero después cantó un pedacito en el medio y eso ya no me gustó pero salió muy bueno muy bueno y por favor la caracterización de alan la mejor de toda la noche o sea el departamento de maquillaje chapel porque increíble me gustaron muchísimo y por último he de amilio y artem chingrinsky creo que se pronuncia que utilizaron la música de mary poppins hicieron un vals vienes y a mí me encanta el vals vienes y lo he mencionado y fue increíble la canción era chim chim chersi de la película la caracterización de ambos increíble me encantó muchísimo utilizar un elemento que era un paraguas obviamente mary poppins y la verdad si bien era distrayente de a momentos lo mantuvieron toda la coreografía nunca perdieron el paso del vals y me pareció pero fenomenal anteriormente no me había gustado lo que se venía haciendo y esta vez me encanta para mí lo mejor que hizo en el momento en este certamen voy a mencionar rápidamente parejas que me parecieron correctas jordyn sparks y brandon un jazz fue el primer jazz de la noche me pareció fenomenal el vestido la coreografía fue increíble impecable me gustó emotiva la música de coco remember me esa canción tan linda tan emotiva me gustó mucho estaba su hijo en la audiencia es la canción que ella le canta todas las noches entonces obviamente había mucha emotividad en la coreografía le salió perfecto los giros no hubo errores la campana del vestido queda maravillosa y me gustó muchísimo no es de mis favoritas porque hubo otras que me gustaron mucho más pero bueno la menciono después joseph baena con daniela karagach que abrieron la noche con la canción de hércules star is born y bailaron el primer charleston me gustó mucho demasiados trucos eso se lo dijeron pero muy bueno en la caracterización impecable también muy prolijo realmente joseph obviamente tiene este problema de tener mucho músculo para poder bajar y ser los movimientos más agraciados como yo siempre pero lo hace muy bien y obviamente aprovechan hacer trucos porque él tiene mucha fuerza pero para mí un abuso de trucos en este caso me gustó muchísimo de todos modos y también quiero ver qué es lo que siguen haciendo como pareja porque tiene mucho potencial luego yo siempre destaco a estas dos parejas que mencionar primero a daniel durant y britt stewart la verdad que la rompieron con un quick step con música de high school musical de musical de series una muy difícil manera de decir el nombre de la serie porque es muy largo el que me pasó me pareció muy tranquilo para hacer un quick step y a la vez le corrigieron que hubo ciertos errores porque al principio estaban los bancos y estaba la trupe eso yo estuvo bueno como idea pero si estuvo medio raro al comienzo la historia lo ha llevado un montón y no me disgustó me pareció que le faltó un poco de velocidad pero muy correcto y me gustó mucho lo que hicieran por otro lado también fue un quick step si no estoy equivocada si un quick step Selma Blair y Sasha Farber y la verdad que también me gustaron utilizar una música de los de Muppets me gusta mucho las distintas facetas que tiene Selma como actriz porque pasó de ser sensual en la semana anterior a estar alineada en esta semana me gustó muchísimo pero también faltó mejor un poco de velocidad o tal vez la música no fue lo que más me gustó no sé no me terminó de convencer me pareció correcto igualmente y la verdad que cada vez que bailan estas dos parejas en particular Daniel Durant y Selma Blair la verdad que a mí me emociona mucho porque debido como siempre menciono a sus complicaciones físicas le podría costar mucho más y están demostrando que se puede hacer que sus enfermedades no los definen y me parece excelente lo que hacen tal vez le faltó un poco de velocidad a ambas coreografías pero me gustaron otra pareja que hizo un quick step que fueron Gabby Windy y Val Cheminowski y a mí no me disgustó me pareció muy bien correcto o sea también primer lugar en la tabla la verdad que bailaron muy bien ¿cuál es mi problema con esta pareja? primero no me gustaba que tuviera la cola el vestuario de ella o sea estaba usando unos pantalones de cuero estaban representando a Guadenés de la galaxia volumen 2 la caracterización también fenomenal pero me molestaba la capa que tenía ella como pollera en realidad o sea no era una cosa que estaba en el pantalón y no me gustaba como se veía en la coreografía la verdad que estuvo muy correcta muy bien el problema que yo tengo con ella es que está siempre sonriendo y nunca cambia de expresión entonces yo digo la interpretación me falta le corrigieron que perdón no se lo corrigieron en realidad le dijeron que estaba muy bien la interpretación y para mí le faltó o sea no veo que haga ningún rasgo facial y eso me molesta un poco me hace ruido y por eso no me termina de convencer pero también estuvo muy correcta en la semana hubo dos ambas y una de ellas fue la de Vinnie Guadaino y Coco Iwasaki y a mí me venían gustando en las semanas anteriores y esta semana no me gustaron me parecieron muy correctos me pareció que hubo una mejoría muy grande de una semana a la otra que se lo hicieron también los jurados pero lo que me pasó fue que utilizaron la música de Luca y la verdad que no me llamó la atención o sea no terminé de entenderla entendí muy bien la actuación igualmente me gustó tal vez no fue de nuevo la coreografía lo que me haya gustado tanto me pareció correcta no vi tantos errores pero no me mató o sea no me como que apruebo no sé estuve así como nunca muy de acuerdo con los puntajes que estuvieron poniendo los jurados hubiera puesto los mismos puntajes en la gran mayoría de casos a lo mejor en uno hubiera puesto un punto menos y en otro hubiera puesto un punto más pero realmente una muy buena noche sí o sea ya me quedaron las últimas parejas que son justamente las que no me gustaron pero en esta samba en particular no me no me generó nada no me no me llamó la atención y bueno las últimas dos parejas que estuvieron justamente en zona de riesgo y que a mí no me gustaron otra samba que fue la de Trevor Durban con Emma Slater y a mí realmente me gustó mucho esta pareja y utilizar la música de Cars a lo mejor también o sea no era el tema de la música pero la música la canción era muy conocida ¿qué canción era? Light is a Highway de Rascal Flatts que es una canción muy conocida pero no me llamó tanto la atención la coreografía tal vez no es la samba lo que más me gustó la semana anterior tampoco me gustó la samba y realmente no me llamó tanto la atención tampoco estuvieron en zona de riesgo me gustaba mucho cómo estaban vestidos también bueno tenía una lesión en el hombro se entiende la samba tiene que tener los brazos extendidos y no me gustó realmente no me llamó la atención tampoco entre este y la anterior me gustó menos esta porque creo que tampoco la entendí en realidad o sea no me llamó tanto la atención y me molesta me duele decirlo porque realmente es una pareja que me gusta mucho y también una pareja que me gusta mucho es Sam Champion con Cheryl Burke que ellos introdujeron el paso doble es un ritmo español es un ritmo agresivo utilizaron la música de The Greatest Showman que a mí me encanta esa película y esa música la coreografía estuvo muy buena pero cuál fue el problema no estaban a la par no estaban a tiempo ambos y a Sam le costaba estar al mismo ritmo que estaba Cheryl Cheryl iba como muy al paso doble tenía mucha emoción excitación y o sea no se comparaban no quedó muy bueno si la caminata en rodillas estuvo espectacular realmente fue la pareja que menos me gustó y fue otra de las parejas que estaban en zona de riesgo y que fue eliminada la verdad que yo creo que sí era la pareja que tenía que ser eliminada tanto por cómo venía el desempeño y cómo fue la noche me gustó esta semana me llamó atención me gustaron muchísimas parejas creo que no dejé ninguna mencioné todas miro acá para el costado porque tengo acá toda la información y me gustó mucho esta semana realmente tal vez hubiera elegido ciertas canciones distintas pero bueno sigo teniendo mis parejas favoritas que son Charlie D'Amelio y Mark Ballas y Gwen Brady y Whitney Carson las amo ambas parejas y bueno a mí esta semana me gustó mucho quiero ver qué es lo que van a hacer las parejas la semana siguiente algo que esté notando mucho es que la pareja que es salvada en un programa vuelve a estar en zona de riesgo en el programa siguiente por lo menos se dio en estas cuatro semanas y es eliminada no sé qué irá a pasar en la semana 5 pero bueno estamos acá esperando porque esta semana de Disney Plus fue muy buena y esta temporada de The Star está siendo espectacular recuerden que nosotros en Argentina no podemos votar pueden votar solamente en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá pero bueno obviamente podemos ver, opinar y compartirles a todos ustedes cuéntenme en los comentarios qué les parece esta semana, qué les gusta y qué canción les hubiera gustado a ustedes ver porque yo hubiera esperado muchas canciones de películas de princesas que no estuvieron pero bueno Calpás que hay otra semana que se viene de Disney también considerando que es justamente el primer reality show en vivo que está en Disney Plus así que vamos a ver qué pasa gracias por ver hasta acá no se olviden de darle like y suscribirse para estar al corriente de todos los vídeos nos vemos en un próximo vídeo